Oye mi amor Oye mi canto, mira, oye mi canto Oye mi canto, mulata, oye mi canto Acércate más, dale vuelta al pie No te pierdas el ven, ven, ven Ritmo de bomba o qué sé yo Si a ti te gusta en ti el colero Con mucha atención y en tanto Oye mi canto, mira, oye mi canto Oye mi canto, negrona, oye mi canto Mi canto va para ti, mulata, mira y va para ti Oye mi canto, canta solo para ti Canto para ti, canto para ti Porque lo mereces y te lo ofrecí Oye mi canto, canta solo para ti Baila bomba, baila plena Baila ritmo, va a valir Oye mi canto, canta solo para ti Para ti, yo traigo mi canto, canta solo para ti Oye mi canto, canta solo para ti Oye mi canto, canta solo para ti Música Canto para ti, canto para ti Porque lo mereces y te lo ofrecí Calle mi canto, canta solo para ti Mi canto va para ti, mi canto va para ti Calle mi canto, canta solo para ti Para ti yo traigo mi ritmo y mi ritmo traigo pa' ti Calle mi canto, canta solo para ti Baila bomba, baila plena, baile ritmo babalí Música Baila bomba, baila plena, baile ritmo Baila bomba, baila plena, baile ritmo